De que las cifras, por lo menos, que reporta el Centro de Emergencia Mujer de enero a noviembre del 2022 son más de 25.400 casos de violencia sexual, donde de este total, más del 72% son dirigidos a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. Entonces, estamos hablando de una realidad bastante lamentable. Estamos en la comunicación con Katherine Oto, y es representante de la Organización de Mujeres Desaparecidas del Perú, a la cual le doy la bienvenida aquí en Exitosa. Muy buenas noches, Katherine. Cuánto gusto. ¿Qué tal? Sí, buenas noches. Lamentablemente, para hablar de un caso tan doloroso en nuestro país, de un episodio de violencia sexual que se comitó desde el 19 de diciembre, y que recién ha sido capturado este sujeto, y donde también se nos representa no solamente este caso en general de impunidad que se ha tenido durante este tiempo, sino también una serie de casos que se han reportado en el 2022, donde sabemos que son más de 25.000 denuncias relacionadas a violencia sexual en nuestro país. Así es, Katherine. Si me permites hacer un pequeño preámbulo para la población. En San Martín de Porres, como usted lo mencionó, el 19 de diciembre ocurrió una noticia que a todos nos dejó los pelos de punta y que nos indignó, y es que un sujeto ingresó a una casa a robar y ultrajó a una niña de 10 años en su propio cuarto, en su casa, en la tranquilidad y en el seno de su familia. Gracias a Dios, y bueno, se ha hecho justicia, porque ya ha sido capturado y él ha aceptado la culpabilidad, y dice él estar arrepentido. Katherine es socióloga, especialista en género, y nos va a dar un punto de vista muy técnico de lo que viene ocurriendo. Katherine, ¿cómo es posible de que los niños en el Perú no tengan la tranquilidad de dormir en paz en su cuarto, en su propia casa? El nivel de impunidad es tan alto como tú has mencionado. Sí, lamentablemente, como precisaba, hablamos de que las cifras, por lo menos, que reporta el Centro de Emergencia Mujer, de enero a noviembre del 2022, son más de 25.400 casos de violencia sexual, donde de este total, más del 72% son dirigidos a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. Entonces, estamos hablando de una realidad bastante lamentable, donde de cada 10 denuncias, de cada 10 de estas, 7, estamos hablando de cómo se afecta la integridad, la vida de niñas, de niños y adolescentes. Y en este caso, es muy particular, porque este sujeto ya contaba con registros. Entonces, cuando se le hace la intervención policial, se inuncia que tiene una serie de denuncias. 26 denuncias policiales. Por robo grabado, por distintos hechos de violencia, llegando a sumar hasta 44 antecedentes dentro de los distintos cadenas de sistema de justicia, donde hablamos de denuncia de la Policía Nacional y Fiscalía también. Entonces, creo que todo este engranaje de toda esa estructura de la violencia ha estado permeando impunemente hasta que este momento ha sido capturado, y no específicamente, hay que ser claros, por la Policía Nacional en un inicio, sino que fue capturado por la misma ciudadanía cuando ese sujeto estaba a punto, estaba robando en un mercado. Entonces, la gente lo ha detenido ante este episodio, y cuando lo detienen, es ahí donde ya bajo la intervención policial posterior y investigación, es que se reconoce que este era el sujeto que había ingresado a la casa de una niña hace más de 10 días y había abusado sexualmente. Entonces, y digo, y hago mención en esta temporalidad de hace cuánto tiempo, porque recién hoy el Ministerio Público ha emitido una nota de prensa, eso de las 5 de la tarde, indicando que la niña recién va a pasar por cámara GESEL, recién va a pasar por una serie de investigaciones de toma de ADN y entre otros exámenes y pericias que se tienen que realizar. Entonces, sabemos en nuestro país que ante un episodio de violencia sexual, lo primero que tiene que hacerse es activar todo el kit de emergencia por los riesgos en los que se encuentra la menor, se tiene que activar todos los mecanismos donde se tomen los testimonios, no es posible que tengamos a niñas, adolescentes, que tengan que esperar meses, muchos meses, más de medio año y en algunas de ellas hasta un año, para poder tener una entrevista en una cámara GESEL, para que puedan ser tomados sus testimonios también. Entonces, este caso ha sido, está en este momento conmocionando a nuestro país, nos duele muchísimo y por ello es que se están agilizando también los procesos, pero hay que tener claro también toda la cadena de impunidad que ha habido, la requisitoria que ha tenido este sujeto, cómo ha sido capturado y cuáles son las acciones que se van a tomar ahora. Sabemos que está detenido, pero todavía no se hace mención desde la Fiscalía sobre una detención preliminar o una próxima, hablamos de una presión preventiva también en el grado del caso. Entonces, creo que todas estas cosas tendríamos que revisarlas precisamente, porque justo hoy también dentro de las organizaciones de mujeres vinculadas a casos de feminicidios, se hace la denuncia de un posible cuarto feminicidio en los primeros, que se habrían dado entre los primeros tres días del año. Entonces, hablamos de un recrudecimiento de los temas de violencia y que tienen que ir más allá del canal de justicia, que es hacia donde vamos también para que no haya impunidad, pero también con hechos de prevención propiamente. Esos hechos de prevención deben de ir calando en cómo hablamos, por ejemplo, no solamente en este espacio, sino en distintos otros también, sobre cómo se está permeando y se tolera estos episodios de violencia en la ciudadanía. Así es, Cáten. Yo quiero conocer, por favor, tú que tienes el conocimiento como parte de la Organización de Mujeres Desaparecidas, o sea, están en constante reporte de lo que pasa con las mujeres vulnerables. ¿Cuál es este proceso o esta cadena de la denuncia donde se rompe y donde no se llega a lograr la justicia? Porque estamos hablando de una persona que ya ha sido visibilizada por la policía y que ha estado libre y que en esa libertad ha cometido un acto indignante y depravante. Es decir, si esta persona hubiese sido capturada, a la primera denuncia de este hecho no hubiese ocurrido. Lamentablemente estamos expuestas a ese tipo de situaciones las mujeres en nuestro país. No sabemos si probablemente hayan otras víctimas también de este hecho de violencia sexual, entendiendo la cadena en realidad de denuncias que tiene este sujeto y cómo se permean dentro de estos mismos espacios. No es posible decir, o lo que hemos escuchado en realidad, de algún personal policial también hacer mención a que ha tenido varias oportunidades. No es posible que hablemos de eso frente a sujetos que tienen denuncias por microcomercialización, que tienen por robo agravado, y como sabemos de robo agravado, implica hechos de violencia también dentro de su marco. Entonces, toda esta serie de acciones a las cuales hemos estado expuestas y muchos adolescentes más probablemente también en los distintos espacios. Entonces, respecto a los casos de desapariciones, nada más, es preciso mencionar que en el 2022, también al reporte hasta noviembre, se han registrado más de 10.000 casos de desapariciones. Entonces, de estos 10.000 casos de desapariciones, hay un gran porcentaje, hablamos de cerca de un 60%, que corresponden específicamente a casos de niñas y adolescentes en nuestro país. Es decir, cómo está redireccionada específicamente la violencia hacia estos grupos, hacia estos grupos etarios específicos. El caso de violencia sexual, los casos de desapariciones, hablamos de que el grupo más vulnerable frente a estos episodios son niñas, niños y adolescentes, sino, repito, quizás con total coraje en estos momentos e indignación, porque no podemos seguir permeando estos canales donde la sociedad e instituciones también impunemente permiten de que sigan sucediendo estos hechos. Hace poco también justo las compañeras acaban de denunciar un episodio más de feminicidio de una mujer que se llamaba Inocencia Torres, que fue desaparecida el 2 de octubre. No estaba reportada como desaparecida de esa fecha y acaba de ser encontrada enterrada en su casa. Entonces, este es un episodio que tiene que ser investigado. No es probable que sea, como mencionamos, es probable que sea un episodio de feminicidio y que ha tenido cuantos meses de impunidad. No solamente hablamos de este, sino hablamos de otros casos emblemáticos de los cuales ya venimos también denunciando desde distintos espacios y con las mismas familias y las madres, que son las que finalmente están detrás de los procesos de justicia a sus hijos. Así es, pero la historia se repite, se repite. Porque un caso se hace conocido por la prensa nacional, muy bien. Se anuncia el apoyo, ¿no? La Defensoría se pronuncia, el Ministerio de la Mujer se pronuncia, pero cuando hemos regresado a casos de hace muchos años, los familiares nos dicen, si nos apoyaron un mes, dos meses, tuvimos que ir a la posta para buscar el servicio de psicología y se olvidaron de nosotros. ¿Cuál debería ser el acompañamiento de la familia en ese momento? El padre, porque sé que es un padre viudo, no tiene a la madre. Es una niña de 10 años que no tiene una madre y vive con una hermana que es menor de edad. No hay ese apoyo psicológico, esa contención que te ofrece una madre en un hecho tan doloroso para ella. No, sí, definitivamente aquí todos los equipos de sistema integral del Programa Nacional Aurora deberían de estar, me imagino que ya están en ese fuente porque es parte de la responsabilidad estatal. Y en un sentido, cuando hablamos de servicios integrales, no solamente es ir y acudir a la comisaría frente al episodio y luego ya están y terminan, sino que son los caminos, de luego ello el soporte psicológico también con los centros de salud mental comunitario, el seguimiento en el proceso legal, la asistencia social también. Entonces hablamos de distintos mecanismos, desde lo legal, lo psicológico y lo social, en los cuales ya de por sí tenemos una norma, tenemos la ley 3036.4, tenemos mecanismos específicos que rigen esas responsabilidades de parte de este sector, en este caso el sector encargado de la protección hacia las mujeres y poblaciones en situación de vulnerabilidad, quienes tienen que seguir toda la cadena hasta encontrar el camino hacia justicia, porque como sabemos también el acceso a justicia puede terminar siendo totalmente costoso, doloroso, con una serie de heridas también que se puedan repetir. Entonces todo este camino tiene que estar acompañado precisamente por el servicio estatal desde el Ministerio de la Mujer y en otros casos definitivamente con la articulación y el trabajo inmediato desde la Fiscalía Nacional de nuestro país, que son quienes finalmente los que generan la acusación respecto al delito cometido. Entonces tengamos una nota de prensa a las 5 de la tarde indicándonos que recién va a pasar por estos medios, como Cámara GESEL, como otras identificaciones de pericias, que se nos hacen bastante lamentables, porque este episodio ya ocurrió antes. Este episodio es del 19 de noviembre, del 9 de diciembre, perdón. Entonces desde entonces se debieron de haber tomado esta serie de diligencias porque vemos, hay una niña afectada, no cuando ya se ha atrapado al sujeto y cuando ya está en medios nacionales. Cuando suceden los hechos es cuando se tienen que tomar todos los elementos para garantizar la protección. Y para ello, y por eso hacemos mención, a esas instituciones que son las que están a cargo específicamente de cada uno de los procesos o de los seguimientos para que esos procesos se lleven como se deberían de dar. Entonces creo que aquí lo que estamos esperando, o por lo menos es lo que se necesita en estos momentos, es una mención también desde el Ministerio Público para que nos puedan dar notar sobre cuáles son las acciones que se vienen dando y cuál es el camino hacia la justicia finalmente, ¿no? Porque sabemos que no podemos tener nuevamente ese sujeto en las calles, no podemos seguir hablando de situaciones repetitivas ni con él ni con muchas otras personas más que definitivamente son un riesgo para nuestro país y para las niñas y adolescentes que como repito son 7 de cada 10 en el total de denuncias. Y eso no puede ser algo naturalizado, no puede ser algo que lo repitamos cada uno de los instantes, ¿no? Hablamos de una familia y de una niña agredida. Y sobre eso, Katherine, quiero aprovechar que tú eres socióloga, nos puedes dar un punto de vista bastante aterrizado sobre el tema. Yo hoy día revisaba el Twitter de Defensoría y nos hace conocer un caso escalofriante. En Vía de El Salvador, un hombre es acusado de violar a su hija de 12 años y embarazarla. Y pido una reflexión porque en su mayoría los casos de violación sexual están en el entorno familiar. Esto es un caso macabro, macabro, terrible. Pero que pasa, pasa en el país y tenemos que proteger a los niños. Sí, precisamente es lamentable porque dentro del marco de esta cifra total de violencia sexual, más del 60% corresponden a personas cercanas al grupo familiar o a la comunidad misma. Entonces, cuando hablamos de grupos familiares, hablamos del tío, la tía, el papá, en este caso específico, de la comunidad, del vecino, del vecina, de personas con las cuales los niños y las niñas socializan, con quienes tienen este grado de confianza para poder extender también estos lazos de su socialización, de su crecimiento, de sus aprendizajes. Entonces, este aprovechamiento, ese sistema de crueldad tan inmerso respecto al uso del cuerpo de las niñas y de los adolescentes, está lamentablemente tan naturalizado en nuestro país. Y digo tan naturalizado porque precisamente ya los datos del ENDES, de la encuesta de relaciones sociales de nuestro país, nos precisa esta crueldad, este grado de violencia en el marco de las relaciones sociales. Y quiere decir que siete, perdón, seis de cada diez peruanos y peruanas son altamente tolerantes a la violencia. Es decir, que en esta encuesta, estos peruanos y peruanas han respondido que están a favor de estos episodios de violencia, que están a favor de que las mujeres sean castigadas si es que mienten o si es que no, o si es que salen desde este orden. Y eso hablamos de mujeres. Cuando hablamos de niñas, cuando hablamos adolescentes, hablamos de un mayor grado de vulnerabilidad, porque justamente somos la sociedad quienes deberíamos de ser el marco de protección, ¿no? Somos quienes deberíamos de generar estas comunidades saludables entre instituciones, entre la sociedad y entre otros también encargados y con responsabilidad también directa para hacer la promoción respecto a la prevención de estos episodios. Eso mismo. Solo quiero mencionar, por ejemplo, en los casos de adolescentes reportadas como desaparecidas, muchas de las respuestas que se reciben también, por ejemplo, ya como para hablar de cómo se permea esta violencia en las instituciones también, es que seguro se fue con alguien, o que seguro se fue porque estaba con la cabeza caliente. Es lo que suelen hacer también sobre las niñas y adolescentes. O le gusta la vida social, ¿no? Como el caso de la manada en Surco. El abogado dijo, no, es que a esta chica le pasó eso porque le gusta la vida social. ¿Eso qué significa? Claro, tal cual, es reclusecer la culpa sobre la víctima. Y entonces, eso es tan naturalizado sobre las mujeres donde se nos culpabiliza por cómo vestimos, por cómo andamos, por cómo nos expresamos, por si salimos de lo que otras personas creen que es el orden o donde deberíamos de estar, o los patrones que deberíamos de cumplir. Y esto se vuelve aún más cruel con niñas y adolescentes a quienes se les enseña que este es su lugar de obediencia, estas son las violencias que debes recibir, estos son los episodios tolerados y apañados probablemente también por núcleos familiares, así como por la comunidad misma. Entonces, yo creo que más bien hay que hacer un llamado al hacia afuera, al no tolerar ninguno de estos episodios, al buscar las fuentes para poder generar los procesos de denuncia, a que las instituciones respondan como deben de responder, porque ninguna institución hace ningún favor, como sabemos todas responden en base a los impuestos y presupuestos estatales, es decir, tienen que seguir todas las cadenas de respuesta para que no haya un camino hacia la impunidad. Entonces, el llamado es inmenso, creo que el título, cuando se hace mención de país, de Perú, país de violadores, que si bien puede tener muchas críticas de distintos espacios, nos refleja claramente ese camino de la impunidad y esa tolerancia que se tiene frente a esos hechos. Estos tocamientos indebidos, los acosos, los comentarios, cada uno de esos episodios que por más simples puedan creer, o estas bromas que suelen colocarlas en situaciones de violencia, lo que hacen es alimentar y naturalizar que esto es lo que se merecen las mujeres en este país. Gracias, Katherine Soto. Ella es representante de la Organización de Mujeres Desaparecidas del Perú, pero también socióloga especialista en género. Muchas gracias, Katherine, por esta comunicación. Muy buenas noches. Gracias.